Hola, soy Benjamín Picuña, interpreto el personaje de Fidel Castro en la serie Los Mil Días de Allende. Mi rol es un rol decisivo en la historia, es en el marco de una visita presidencial que duró más de la cuenta, aparentemente, para los detractores, en donde recorrió gran parte del país y generó mucho rechazo por parte de la oposición. La relevancia de Fidel es política, ideológica, en el manejo de masas, es una figura muy potente. Bueno, la preparación, primero, desde ya poder empatizar, conocer y entender al personaje. Luego la composición, que es lo que pueden ver, que tiene que ver con el maquillaje, con prótesis, con el vestuario. Y, finalmente, lo que tiene que ver con el acento cubano, neutro, que lo hice de la mano de Liz, una actriz cubana. El mayor desafío, creo yo, es encontrar la humanidad de los personajes, la realidad, el tono histórico, porque son referentes que conocemos, que hemos visto, que hay videos. En ese sentido, hay un desafío, una obligación de acercarse a ese imaginario. Y, bueno, las series históricas tienen ese impedimento, pero a la vez desafío. Y, si sale bien, ese tremendo orgullo de poder contar la historia y también de ir al origen de muchas de las cosas que hoy intentamos entender y resolver sobre el estado de las cosas de nuestro país. Os invito pronto a ver los Mil Días de Allende por TVN.